El jefe militar del crimen organizado en Colombia fue abatido ayer por la Fuerza Pública en desarrollo de la Operación Agamenón, Luis Orlando Padierna, alias Inglaterra, y quien había reemplazado alias Gavilán, que como ustedes recuerdan fue abatido el 31 de agosto de este año en Turbo, Antioquia, fue neutralizado en una finca en Chinácota, norte de Santander. Esta operación fue efectuada por comandos especializados por lobos de la Policía Nacional en el marco de Agamenón y en coordinación con nuestras fuerzas militares. Fueron 15 comandos Lobo los que llevaron adelante este exitoso operativo. El gobierno había ofrecido 500 millones de pesos de recompensa por este personaje, recompensa que se reconocerá a quienes dieron la información, dentro de los cuales hay personas cercanas a este individuo que fue abatido y que hacían parte de su entorno. Se cancelará entonces esa recompensa. Igualmente, la Dirección de Inteligencia de la Policía, DIPOL, lideró una acción de inteligencia sigilosa y muy exitosa. Este objetivo de alto valor alias Inglaterra dirigía al Clan del Golfo en norte de Santander, Magdalena, la Guajira, ordenó una serie de acciones criminales contra la Fuerza Pública, Operación Plan Pistola, por retaliación a los constantes golpes que se le han propinado al Clan. 20 años de carrera criminal en el Clan del Golfo, hizo parte de las autodefensas Bloque Bananero, que recordemos se desmovilizó en 2004 con otros 425 integrantes en turbo. Y también recordé con gran tristeza anoche que en desarrollo de una operación contra Inglaterra en agosto del 2015 se accidentó el helicóptero Black Hawk, donde perdieron la vida 17 policías que se desplazaban en esa aeronave. Y a quienes quiero hoy, otra vez, rendir homenaje y traer a la memoria como héroes de la patria. En ese entonces recuerdo que se interceptaron comunicaciones de Inglaterra celebrando la muerte de estos 17 policías. Igualmente, el 28 de agosto, en una operación contra este personaje en Cúcuta, fue asesinado el teniente del ejército Steven Torres, a quien también quiero hacer hoy homenaje como héroe de la patria. Otoniel designó a este cabecilla para reemplazar a Gavilán y para liderar actividades especialmente de abastecimiento de armas, explosivos, entrenamiento, pero también para cuidar y administrar las rutas. Mi general Mendoza, usted no se puede quedar por allá, cabine. Las actividades de narcotráfico, de extorsión, de desaparición, de desplazamiento de campesinos, de contrabando, de sicariato. Recordemos que este golpe de ayer contra alias Inglaterra se suma al que se propinó el pasado 8 de noviembre al incautársele al Clan del Golfo más de 13 toneladas de cocaína en Urabá, que es el más importante decomiso de la policía en toda su historia. Antes de darle la palabra al general Nieto para detalles, quiero decir que esta, como fue en su momento la operación exitosa contra Megateo, es también una muy buena noticia para la seguridad de la frontera colombo-venezolana. Este personaje administraba el crimen a ambos lados de la línea fronteriza. De manera que a los habitantes de la línea de frontera va también mi mensaje en el sentido de que sus vidas tendrán un contexto mayor de seguridad. El balance de la operación Agamenón es muy positivo. En el año 2017 llevamos 34 toneladas de cocaína incautadas, que en total de la operación suman 123 toneladas, todas del Clan del Golfo. Tenemos este año más de 520 capturas, 176 operaciones de asalto, 16 laboratorios destruidos este año, 35 neutralizados, 258 armas de fuego. Dentro de las armas y material de guerra están 188 granadas, y hay celulares, computadores, dispositivos de almacenamiento electrónico, automóviles, motocicletas, dinero de la nómina semanal, en fin, una gran cantidad de resultados que nos dan información de inteligencia para operaciones futuras. Este es nuevamente una notificación al crimen organizado. Su camino está en la desmovilización, acogimiento a la justicia, sometimiento a la ley. Vamos a mantenernos alerta en esa consecuencia que debe ser la de mayores desmovilizaciones y acogimientos a la ley individuales de parte de las organizaciones de crimen, porque no tienen otra opción o enfrentarse a la fuerza pública con las consecuencias de Inglaterra, de Gavilán, de Tigre, tantos nombres que vienen a la memoria, que creyeron poder estar por encima de la ley y que hoy están bajo tierra o tras las rejas por orden de la justicia. De manera que mi felicitación, primero que todo a la operación Agamenón, que como ustedes saben es una operación militar y policial. A los señores generales que han participado en esa dirección y planeación de la operación, desde el alto mando hasta los generales que están en terreno, como el general Vargas. A los comandantes de fuerza que han entendido con mucha facilidad y praxis, pragmatismo, que la coordinación es la clave de los buenos resultados. De manera que a todos, policía, ejército, armada, fuerza aérea y especialmente nuestra Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia, la DIJIN y en fin, todas las direcciones como la antinarcóticos, la de logística, etc. Mi felicitación a nombre del gobierno y estoy seguro a nombre de todos los colombianos. Gracias. 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 Gracias.